Móvil de emergencias 18 avenida del barrio Río de Piedras el cual deja una persona del sexo femenino herida según manifestaron personas que observaron el hecho una camioneta Kia Sorento color negra no hizo el respectivo alto el cual impactó con la parte del costado del vehículo pick up de una empresa de seguridad dejándolo con las llantas hacia arriba Minuto más tarde para médicos de la Cruz Roja de los primeros auxilios a la dama para posteriormente trasladarla a un centro asistencial una menor de 16 años de edad que murió en la sala de emergencia del hospital Mario Catarino Rivas ingresó a la morgue el ministerio público tras ser asesinada en la colonia Punta Caliente del sector de la López Arellano sector Choloma la joven de tan solo 16 años de edad estaba departiendo con otros amigos cuando dos sujetos le dispararon la víctima fue identificada con el nombre de Carla Aguilar Moreno agentes policiales le dieron captura a un joven en el bulevar que conduce al municipio de La Lima a la altura del desvío hacia el sector de Chotepe el cual le decomisaron una motocicleta color negra marca Genesis con reporte de robo en el año 2019 este fue identificado con el nombre de Elger Eduardo Barrios Canales de 26 años de edad llegó a remitido a la dirección policial de investigación DPI para ser investigado por la adquisición de vehículos robados minuto más tarde también en la colonia Guaruma número 2 se le dio atención al joven Edwin Alberto Gómez Gómez de 30 años de edad a bordo de una motocicleta al momento de la detención y mostrar su respectivo documento personal la licencia que este portaba era falsa será remitido a la fiscalía de turno por suponer lo responsable del delito de uso documento falsos con las llantas hacia arriba quedó un pesado cabezal que transportaba caña en la carretera CA-13 que conduce al Progreso y Oro esta madrugada a la altura del puente el comandante según manifestó el conductor cuando hacía el retorno no se percató del mal estado de la calle esto lo hizo que perdiera el control del volante aquí finalizamos la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital les informó Orlin Castro Móvil de emergencia